Hace un tiempito a unos chicos que tienen un emprendimiento de hamburguesas en su casa Les entraron a robar... No quiero hacer tan seria la introducción tipo noticiero Nuevamente en las noticias, la localidad de Quilmes y el siniestro Eso no quiero, siento que está pasando eso Ahí llegó Román Vamos a hacer todos improvisados como siempre Es una hamburguesería, Andy, vos ya la conocías Desde que arrancaron me estuvieron mandando cosas Él es de Quilmes Yo soy de acá cerca Y les entraron a robar Sí, les hicieron un descargete tipo golpe, comando, violencia, mal Todo mal Pero no queremos profundizar en el robo Sino como que aprovechar esto para conocerlos Y darles una mano con la recuperación Porque están pidiendo donaciones por una aplicación Que ahora los van a contar un poquito ellos ¿Pilla? ¿Iría a tocar el timbre? A ver qué pasa Y entraría, ¿o no? ¿Te mando? Ah, le voy a entrar al fondo No sé si puede estar acá ¿Es el polaco Goyeneche o es un palina tuyo que se parece mucho? Sí, no Es un familiar Es un familiar Salud, gracias ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Tomás? Alejandro Buenas ¿Ustedes son de Andy? Somos parte del equipo Bien, ¿qué son ustedes tres? No, en realidad somos mi hermano y ellos también están laburando Lo que yo siempre decía afuera, no quiero profundizar en lo del siniestro Nunca pasó Que sirva de excusa para que nos conozcamos y conozca la hamburguesa Como transformar el episodio negativo en algo positivo Mientras se suma gente ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas Buenas ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Saludos Saludos Gente joven ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Nico o mi hermano? Somos niños Son iguales ¿Y les alcanza para dividir por tantos? ¿Están ingresos? No sé dónde lo vamos a querer hacer, si acá afuera o ahí adentro, por el tema del audio Parate Gan, 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 ganito, boludo, buenísimo Un quincho convertido Es un local, cara, en el quincho La gente, ¿qué es lo que más pide? ¿Cuál es la número uno en ventas? La staker, la que es tipo staker, sí ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le digo? ¿Vos sos stakero también? Sí, toda la vida, la disfruto mucho ¿Vos no, Rojito, no? Sí Pero ¿Quién lo disfruta? Yo lo disfruto porque es una molesta con queso y panceta Pero el aderezo no me parece tan distintivo No sé qué le ven a la gente Pero entiendo que le gusta mucho al público Linda artefacto ¿Puedo patear las mapas? Sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estamos acá con Romy, de nuevo No se llama Romina, se llama Román, le digo Romy Sí ¿Te molesta o no? ¿Está bien? Nunca tuve un diminutivo interesante para mi nombre ¿Romy? Siempre, sí, pero suena medio raro, viste Ambiguo Claro El que no sabe de qué hablas, dice, salí con Romy Ah, y aparece un chabón después Claro, puede ser mujer, hombre, es como que medio lo mismo Es su hombre Él tiene el canal Madre Hamburga, que vas a encontrar acá abajo En la descripción del video, su link, para que lo veas Que se las trae, estás bien, me gusta Estoy arrancando, estoy arrancando y... Ya arrancaste Bueno, pero lo estoy poniendo ahí, una energía interesante El patio o jardín de la casa, acá, no fue donde ocurrió el siniestro Amo esa palabra, la voy a decir cuantas veces pueda, eh Acá no fue donde ocurrió el siniestro Es muy de policía, ¿no? De policía, claro Fede se tomó el trabajo de hablarme por Whatsapp Y aclararme que no es que le robaron las cosas Porque hay mucha gente que pensaba que le habían robado las espátulas, la plancha No, le robaron ahorros que tenían A ahorros que estaban destinados a... Claro, a la expansión Sí, Andy Esto es hermoso Estas cosas Digo, hermoso por la comida, por supuesto, y la atención Pero digo, estoy en una casa de chicos que no conozco Estoy filmando así, esto es así, espontáneo, loco Y vamos a conocer una hamburguesa nueva La idea es que, obviamente, ustedes la conozcan Y que los ayuden de alguna forma o de otra, digamos Porque no necesariamente la única... El único medio es el tema del cafecito De repente comprándoles, conociéndole y comprándoles También le das una mano Aportan a la causa Claro, tenemos las papas Uy, ¿te puedo pedir ketchup? ¿Qué edad tienen, loco, ustedes? Yo 24 Ah, para ser más chicos Yo 21 El linda edad, ¿eh? Yo a los 24 40 pesos tenía de ahorro Yo con la guitarrita siempre No sabía qué hacer de mi vida Con la guitarrita, ¿eh? ¿Seguís igual? Sí, sí, igual Sigo la misma ¿Por qué pedimos la Stacker? Porque decían los chicos, contaban que es la más vendida La más elegida por la gente acá Habitué de Andy No la hubiese elegido Porque soy McDonnellero Por supuesto que es algo clásico, ¿no? Toda una hamburguesa con queso, panceta Esmayada Tienen esa técnica así de... Lazy edges, le dicen algunos ¿Eh? De... De... De esmayar... Sobre todo los bordes Y dejar que el centro quede un poco más gordito Para... Me imagino que... Que haya un contraste entre lo crocante y lo tierno en el centro Una crema Un hilolai Hermosa, boludo Andy, pa No, no, no Directamente es de Quilmes, eh Espectacular El aderezo es espectacular Pero para mí no se parece al del Stacker Te diría que nada, perdón, eh, pero no, no Nada, se parece pero me encanta, boludo Es dulzón Es mucho más suave Muy suave Mmm... La textura Engancha, ¿no? Muy suave Muy cremosa No hay nada... Bueno, esto también es propio del doble picado Que me encanta Que lo hagan Que haya cada vez más hamburgueserías Que piquen dobleza la carne Obviamente que es una decisión No está ni mejor ni peor Cada uno va con la suya De repente me vas a ver comiendo hamburguesas con un solo picado Que me encantan también Pero digo, acá se elimina casi por completo la chance de que haya algo Tipo un canuto, un grano de grasa más duro Tiene más uniforme todo Claro Una pasta se arma Sí, sí, sí A los mods, mods lo hace así De hecho, nosotros lo medio que lo aprendimos de ahí La hamburguesa está bien cocida pero sigue teniendo su grasosidad Podría haber estado un minuto menos en la plancha La panceta cruje, ¿viste? Bien Agarradita ahí Me metí un bocado como Como cuando estás en un cumpleaños y hay sándwiches de miga Estás en medio de una conversación Y te comés un sándwich de miga y se te queda pegado al paladar Y te siguen hablando y querés hablar y... Pará que no Tengo un pedazo de masa pegado en el paladar, boludo Para darte una idea que tipo, si te gusta John John Es esta onda, ¿entendés? Este tipo de hamburguesa De manual la panceta Eso es lo que querías decir vos ¿Sabés qué me pasa últimamente? La quiero un poco más blanda Hay una cortada de mambo Estoy envolviendo en hamburguesa Este tipo de hamburguesa cremosa Para hacer la garra Y la panceta evita Claro Te pone los puntos ahí Te dice no, va por otro lado O quizás tenga una dentadura muy mala Pasa que jugás con un límite muy, muy delgado Donde capaz que mordés y te... Viste, y te queda medio... Ah, bueno Prefiero esto Sí, no, quiero hablar Hermoso, chicos, postas, fuera de jodas Gracias Increíble, quiero más Segunda ronda Segunda vuelta La americana La clásica La BLT Poneme el nombre que quieras Pero... Esta es la hamburguesa que hay que pedir, eh La que más enamorado me tiene Me refiero a la configuración, ¿no? Sabores elementales Pero que están bien hechos Las proporciones El placer está asegurado Difícilmente falle una hamburguesa así, ¿no? Sí Ah, ¿tiene un aderezo para...? Mayonesa Mayonesa ¿O buena? Muy buena Mmm... No, no, no Ya te lo digo Pidan este producto, viejo Crece, papi Crece Crece ¿No? ¿O no? Lechuga Quiero que esta sea la más vendida, boludo No, no, no Así simple, eh Esta es simple, no es doble Medallón de 100 gramos Lechuga, tomate, queso ¿Dos quesos tienen? Sí Dos quesos El bacon Qué bien que queda la panceta con esta cosa ¿Eh? Con los vegetales queda mejor que con solo el cheddar Lo dije Se mezcla con la lechuga y te da ese crocante bien Sí, boludo Te lo saladea Claro Te lo sazona Sí, te lo saladillo El tomatito bien finito, ¿viste? Clave que se... ni lo tenés que morder, solo... Solo viene Excelente Y los vegetales arriba Los pones arriba porque te chupa un huevo o porque querés que estén arriba No ¿Tenés una posición tomada con respecto a eso? Pero en esta sí, me encanta como queda arriba Porque después tenemos la American que lo tenemos justo abajo ¿Es que es lo mismo pero abajo? No Me cago de ardilla ¡Taría buenísimo! Que haya un lugar que haga eso La American que... todo arriba y abajo Estaban dos horas parecque Posta, esto está increíble, me vuelve loco Perfecta Perfecta Qué fácil de comer, boludo, que es esta configuración, ¿no? No parás Delicia Bueno, estamos ya en el final de la hamburguesa Ahora la liquido En este plano Que estén todos los chicos, todos los responsables, los artífices de Endy Una propuesta excelente acá en Zona Sur, en Quilmes, más precisamente Si querés ayudarlos, además de poder comprar la hamburguesa, si sos de la zona que es lo más divertido, ¿no? Ayudarlos a comer una buena hamburguesa Acá abajo está el link de la página Cafecito para donarles un cafecito Podés con muy poca guita ayudarlos a que ellos puedan recuperar lo que les robaron Y puedan seguir creciendo y que llegue a mucha más gente esta hamburguesa que la verdad que vale la pena Así que salud No sé si tienen la copa en la mano o lo que tengan, si no es simbólico Gracias por recibirnos y por hacer esta hamburguesa, los felicito Y a todos por la... Salvecemos de corazón por haber venido Bueno, gracias Y por la ayuda de toda la gente que fue increíble como nos empezó a ayudar y como se empezó a mover esto así, a difundir lo que nos pasó Así que... Se lo merecen, se lo merecen, gracias chicos, saludos, hasta la próxima ¡Gracias!